Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos con un nuevo video de Pueblo de San González Espero les guste y aquí se los dejamos En este video les vamos a hablar sobre... La adicción del juego Bueno, básicamente les vamos a hablar sobre la adicción Pero les vamos a hablar sobre más la adicción en los videojuegos Porque en los videojuegos es más... Bueno, en las cosas electrónicas es más o menos la adicción Con los pequeños es la tele O los juguetitos, ¿verdad? No soporto ver esos hombres que se quedan en los videojuegos jugando Como una interpretación nuestra, ¿verdad? Ahora se las vamos a mostrar Y eso no es nada comparado con la gente que se vuelve adicta Sebastián Sebastián ¿Tu mujer es nuestra mamá? ¡Sebas! 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 ¡Mándame un saludo de mi parte a mi madre! ¡Sebas! 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 ¿Un infarto le dio? ¡Sebas! 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 Los PlayStation o los Wii Pero es más los PlayStation porque Han visto ese juego de GTA y la gente se vuelve loca a veces ¿Verdad? Y ahorita les haremos una comparación con el control del PlayStation Que es serio ¡Sebas! ¡Dale! ¡Llámenos, bacha! ¡Estoy en la carrera! ¡No seas eso! ¡No seas traboso! ¡Sebastián! ¡No se venís que fue eso! ¡Sebas! ¡Puede! ¡Muere, chistero! ¡Muere! ¡No se muenden! ¡Muere! ¡Se fue hecho eso! ¡Qué bueno! ¡Se fue lo de la venida! ¡Se trae lo hecho eso! ¡Dale! ¡No se quemen! ¡No se quemen! ¡No se quemen! ¡Dame! ¡No! ¡No! ¡Es mío! ¡No! ¡Eso es algo terrible! ¡No soporto ver esas cosas! Quiero mamá poner un poquito de ejemplos de las varias ejemplos que tienen ahí ¡Un poquiquito! ¡Eso es una miseria comparado con la gente! ¡Eso es algo así! ¡Y de verdad han pasado accidentes y la gente no se quita! ¡Verdad! En el momento pues pasan noticias graves en el internet y todo eso y la gente como que... ¡Tan! ¡Uy! 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 ¡Sí! ¡Los de los teléfonos me quitan a mí de alguno! ¡Se me hace horrible de ver! ¡Ay! ¡Pues sí! ¡Sigamos! En la televisión no es tan cómodo, ¿verdad? Pero hay gente que sí es sana y que sí es buena gente... ¡Aprovecha su vida! ¡Ajá! Y que a veces sale al parque a jugar y no está toda la tarde encerrado porque ni sabe qué hora es. Está a la medianoche y dice que va a salir a jugar. Un momento, un aplauso para aquellos que salen a jugar y no se quedan siempre en los viejos. Un aplauso. Un buen aplauso. Sí, la verdad es... Es un... ¡Otro! ¡Otro! No se desearía a los los que le harían hacerles. Hola, Ejá. Entonces, creo que... Desde aquí hemos llegado nuestro video, ajá. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal. Nosotros, el canal de Filomena... El canal de Filomena. Andy, le pueden buscar a Andrés Almaraz, Pedro Pablo y... ¿Qué otro podemos decir? El tuyo, el mío, que no te me refiero, digo, de música electrónica. Sí, pues, y el mío es el que estamos viendo ahora. No olviden suscribirse, pónganme canal y no se olviden de comentar. Y darle like también. Adiós. Adiós, a los próximos episodios. Hasta la vista, baby.